Han llegado para inaugurar una cancha de grasa sintético en el estadio de Cuelap. Nuestro compañero Luis Chucky nos amplía la información. Luis, adelante, buenas tardes. Estamos en vivo y en directo desde el estadio Cuelap de la ciudad de Chachapoyas. Muy buenas tardes. Estamos con el vicepresidente de la Federación de Fútbol, Salen Chiquisuta. Bueno, primeramente el presidente de la ciudad de Pacífico de Amazonas. Esta actividad conmemorativa, el día de hoy, inaugurando estas instalaciones del estadio de Chachapoyas. Sí, agradecer la presencia de Rodrigo Pérez, de la Cumebol, al presidente Agustín Noxano de la Federación Peruana de Fútbol, que nos ha ayudado a desarrollar y hacer realidad esta obra, que quede en beneficio de toda la región de Amazonas, donde tenemos un grasa sintético de candidatos, Juan. Sí, el día de hoy nos visitan figuras del deporte nacional, entre ellos, en Gualdín Sáenz y más. Y también está Juan Carlos La Rosa. Ellos están dando la brillanteza del caso a esta festividad deportiva. Caco Juárez, ahí en el estudio, por favor. Así es, Luis, queríamos preguntarle al representante de la municipalidad, a tu entrevistado, precisamente, ¿para cuántos va a tener este estadio que se está inaugurando en Chachapoyas, el estadio Cuela? Sí, este estadio ya entra en funcionamiento desde las competencias en Copa Perú. Es a partir de la primera semana del mes de abril, ya entra en funcionamiento, ya la organización de la equipa municipal de Chachapoyas. Ya está bien organizado para el presidente. ¿Cuántas personas tenemos esta hermosura del hospitalio Cuela esta tarde? Ahora tenemos la capacidad para los 100.000 espectadores, esperamos que las personas que sean cercanas a esta localidad se puedan utilizar para sus competencias y calidad de localidad dentro de la Liga 1. En este enlace, en vivo, podemos ir a ver a los jugadores, por favor. Estamos en momentos con nosotros, cambiando, seguida, para que vayan a salir, en momentos en vivo. Por favor, estamos en varias cuentas en plan, por favor, estamos con una de las figuras deportivas. Muchas gracias a nuestro corresponsal Luis Chucky desde Chachapoyas con inauguración de este estadio deportivo.